amigos seguidores y estimadísimos colaboradores me han pedido que comente algo acerca de lo que está pasando en níger con el supuesto golpe y como no hablo de áfrica con la frecuencia que uno debería dedicarle por ser un continente realmente estratégico pues los contentaré a pesar de no disponer de información que sea distinta a la que ya está circulando y recirculando en los medios de propaganda y manipulación que en occidente fungen como los únicos medios de información y opinión reconocidos y apreciados por la opinión pública ovejuna bueno antes que nada no estamos hablando de un golpe fulminante y tampoco de un golpe cuyo desarrollo está del todo claro aunque no todos los golpes de estado están llamados a ser claros y transparentes especialmente si uno se pone a profundizar un poco cosa que el 99 por ciento de historiadores y periodistas de los medios no hacen por una razón u otra comenzando por eso de que no conviene a sus carreras señores si quieren profundidad vayan al periodismo de farándula al periodismo de arte moda y espectáculos pero nunca pretendan ni seriedad mucho menos honestidad en el periodismo que se ocupa de política o geopolítica y lo mismo aplica con la gran mayoría de historiadores y expertos mainstream que aparecen en los medios importantes que gustan mucho de gozar de una vida placentera y tranquila aman demasiado su calidad de vida y por eso sería difícil encontrarse con uno que renuncia a eso en pos de la verdad no me hagan reír por favor bueno seguimos con lo de níger porque al parecer no todo el gobierno fue derrocado pero lo que sí parece estar clarísimo es el rechazo que se está mostrando en casi todos todos los niveles contra francia o mejor dicho el gobierno de francia encabezado por macron un momento un momento un momento esta imagen esta imagen no creo que sea del gobierno de francia aquí pasa algo a ver ok esta sí es la correcta disculpen por favor accidentes gajes del oficio es que era fácil confundir confundir confundirlas a ver qué es lo que está pasando aquí lo que pasa es que lo de níger tiene muy preocupado a occidente porque níger era una de sus colonias más confiables una de las más sumisas y obedientes y su ubicación estratégica es muy buena hasta el punto que allí se encuentra una importante base militar de los eeuu la base 201 de la fuerza aérea y hay mucho funcionario militar y de inteligencia no sólo trabajando en esa base y a esto hay que agregarle también una notable presencia de personal militar francés unos 1500 que no son pocos y esto porque níger para francia representaba no sólo un proveedor seguro de uranio gratis si dije gratis y no que era uno de sus últimos aliados en la lucha contra el terrorismo o sea la lucha contra el terrorismo creado por el propio occidente porque no sólo los eeuu también francia ha sabido concebir criar y amamantar grupos terroristas cada vez que le ha convenido y ahora se presenta en áfrica como heroína para eliminarlos por favor vaya cara de titanio que y estas son las cosas que los africanos por fin por fin terminaron por captar por captar hace ya un tiempo por fin ellos también hicieron un clic y por fin están abriendo los ojos y algo más para darse cuenta de que el colonialismo nunca terminó sino que adoptó nuevas formas con cachorros y vasallos locales criados a propósito por los mismos colonizadores cuya misión era ponerlos al frente de la ex colonia para asegurar el control político y militar del país al servicio de la metrópoli per sécula seculorum aunque se independizara independizara bueno desde hace más o menos dos años estamos asistiendo a una serie de golpes en áfrica cuya secuencia y cercanía entre ellos no es casual y responde básicamente y primero y antes que nada a la decadencia misma en la cual occidente está precipitando decadencia la cual no se sustrae francia país caótico de por sí lleno de tumores comenzando por los económicos y que muchos consideran al orden consideran al borde de un estallido social a nivel nacional además están los mismos eeuu los mismos eeuu han estado no retirándose de áfrica faltaría más pero hace tiempo que han dejado de dedicarle las energías de otros tiempos basta recordar a obama y por lo tanto se aflojaron mucho a la hora de producir iniciativas favorables verdaderamente favorables para áfrica que no pasan de ser visitas oficiales pomposas visitas oficiales con promesas y promesas la presencia de alguna actriz de hollywood buenas fiestas buenas muy buenas fiestas en las noches sucesivas y burlas y engaños a más no poder una verdadera fiesta en sí pero de la falsedad y la hipocresía bueno esto por el lado de occidente en cambio por el otro lado tenemos a dos protagonistas que vienen en ascenso el primero es china a la cual se la acusa de estarse metiendo en todos los países africanos con eso de la trampa de la deuda la trampa de la deuda otra patraña más de sus especialistas de la mentira que son los propagandistas occidentales especialmente cuando son liberales porque lo que en cambio se está viendo en áfrica es ni más ni menos que una penetración seria sin aspavientos pero muy provechosa para los africanos una presencia una penetración de muchos inversionistas chinos sobre todo interesados en crear infraestructura desarrollar negocios y por último interconectar países en redes que a su vez puedan unirse por ejemplo a la ruta de la cera y lo siento pero el canceroso occidente no tiene nada parecido ni lejanamente y es algo realmente patético que da pena ajena escuchar lo que la unión europea y occidente en general le ofrecen a áfrica como contra oferta para contrarrestar esto por favor señores y clase de espectáculo tan penoso y ofensivo por último está rusia cuya presencia en áfrica data de la era de la unión soviética y la kgb y esto explica porque rusia conoce también a los estados africanos donde tiene muchos contactos aliados y cómplices y sabe cómo cómo moverse de hecho se mueve como peso pluma en áfrica en forma muy eficaz comenzando con sus negocios relacionados con armamento petróleo y minerales que son su especialidad y aquí es donde el grupo wagner es donde ha sido una gran estrella una verdadera estrella aquí en áfrica antes de que fuese conocido por lo que hace en ucrania el grupo wagner realmente ha logrado grandes éxitos en áfrica y los ha logrado también gracias gracias también al apoyo de los países africanos sobre todo los que no ven la hora de desalojar a francia de hecho el grupo wagner es el que ha puesto la acción militar allí donde china pero también rusia prefieren no asomarse aunque rusia si tiene alguna participación sobre todo en especialistas y asesores en cambio china fiel a su estilo de no querer saber nada de injerencias de cualquier tipo sólo tiene presencia militar por medio de la de las numerosas misiones de paz que tiene la onu en varios países de áfrica casi todos los países aunque de todas maneras y en forma discreta por debajo de cuerda china no cesa de buscar acuerdos en áfrica para establecer bases militares sobre todo navales que son la gran carencia china con respecto a otros países de hecho sólo tiene una base naval en djibuti o djibuti y está buscando otras en camerún mauritania ginea ecuatorial mozambique y se habla incluso de tanzania angola etcétera y esta lista de por sí debe ser tomada como indicativa de un interés muy grande muy sólido de china por asentarse como potencia influyente en ese continente posiblemente en alianza con rusia en ciertas zonas calientes y también en alianza con turquía porque va a ser imposible que mister drupi mejor conocido como mister reyep erdogan no vaya a meter sus narices en áfrica no sólo arriba en el magreb puedan apostar por eso ahora cuidado con dar noticias porque en estos casos es mejor esperar sobre todo por el apoyo político de la población a este evento el cual pudiese no ser mayoritario lo mismo lo mismo con el apoyo interno en otras palabras y como pasa muchas veces en los golpes de estado estamos asistiendo más que a un juego de las partes a un juego de las plazas o de las bases además del clásico conteo de cañones señores la supuesta revuelta o revolución africana es perfectamente factible con los países del primer mundo todos en picada todos en crisis crisis que incluye lo militar y con un dúo dinámico muy especial de china y rusia que es realmente dinámico y sinérgico gracias a la capacidad económica china o mejor dicho gracias a su capacidad de combinar buenos negocios y diplomacia sin injerencias de una forma tan distinta a como lo hace occidente que muchos países andan realmente encantados para no decir seducidos por más que al perro pastor liberal lo mandan a ladrar trampa de la deuda trampa de la deuda dios mío qué patéticos son de paso rusia pone una experiencia y una experticia que ni china ni ningún otro país de estos tiene lo cual es muy importante para no caer en las mil y una trampas es así trampas mortales del occidente liberal y su tenebroso sistema basado en reglas y sus comunidades internacionales que no son otra cosa que arenes o burdeles muy perfumados muy perfumados muy perfumados de países que se la pasan a los pies oa cuatro patas del sultán americano rusia además es capaz de proveer capacidad defensiva comenzando por el grupo wagner que ya ha demostrado conocer áfrica relacionarse bien con sus gentes y triunfar en esos territorios que no son fáciles y eso no tiene precio y por si fuera poco sigue en aumento la fiebre internacional de los países de los países emergentes por sumarse a organizaciones internacionales que no dependan de occidente esto lo acabamos de presenciar en el caso de áfrica con lo que pasó en san petersburgo hace una semana dos semanas pero no era la primera vez y las reuniones y las cumbres en donde en todas no se habla para nada bien de eeuu francia inglaterra y otros ex países liberales bueno todo esto hace presagiar un futuro no muy lejano donde el colonialismo finalmente llegará a su fin y lo hará y lo hará sin repetir las farsas que nos hicieron creer en los años 50 y 70 donde los países desarrollados criaban a sus cachorros locales a sus son of a bitch para que cambiara todo y todo siguiese igual porque si hay algo que fue el gato parriano fue ese dichoso fin del colonialismo especialmente en áfrica pero no solo en áfrica solo que en estos momentos no deseo complicarme con otros continentes pero justamente por todas las razones que ya les he explicado en occidente es posible que se esté preparando un plan para detener esta situación donde podrían perder posesiones valiosísimas en cuanto a recursos naturales y de hecho se rumorea que lo único que le queda a occidente dadas las circunstancias sería tratar de desencadenar una especie de gran guerra africana entre estados para que sean sus cachorros locales y lumpen burguesías locales los que se unan y asuman la situación de defender a sus amos con la ayuda claro está de una combinación aterradora de mercenarios contractors la legión extranjera y grupos terroristas varios así como lo oyen y por qué se llegaría a tanto porque se teme que lo de níger podría madurar en un verdadero golpe contra eeuu y francia y esto desatar un efecto dominó en el continente pero todos estos corruptos locales traidores a sus patrias y que prefieren servir al amo colonial o imperial nunca han hecho nada semejante y además las garantías que ofrece el continente ya no son las mismas con rusia de vuelta al ruedo y en buena forma y con su grupo wagner a la cabeza con china apoyando por debajo de la mesa todo lo que haga falta y con la comunidad africana en valentonada como nunca señores sobre todo porque ha olfateado la debilidad occidental y ha visto que sus jefes más de uno cogea señores eeuu francia inglaterra y otros países avanzados no abandonarán sus dominios coloniales tan fácilmente y con una y con una gran guerra en un continente que es muy caótico de por sí podrían hasta recuperarlos por lo tanto y como dicen los mismos ingleses wait and see wait and see no hay otra y es todo por hoy amigos y por lo tanto quisiera aprovechar y escúcheme bien por favor quisiera aprovechar la ocasión para invitarlos ahora más que nunca a colaborar con nuestro canal una colaboración que será a cambio de conocimiento y conciencia para ustedes para lograr un verdadero ganar ganar que a su vez permita nuestra producción constante y nuestra supervivencia